a todos los integrantes de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a todos los internautas de Facebook y a todos los internautas que nos vienen a escuchar en esta sesión que vamos a transmitir sobre uno de los hechos más importantes que hubo durante la Guerra Fría en la década de los 80 y en la historia del hemisferio occidental, es decir, la historia del continente americano. La invasión de Granada o Grenada realizada en octubre de 1983 por las fuerzas militares de Estados Unidos. Entonces, vamos con las diapositivas. Vamos a ver. Bueno, estoy intentando. Y listo. Como antecedentes, tenemos la Guerra Fría. La isla de Granada es una isla que está ubicada en las Antillas del Caribe, cerca al continente suramericano, especialmente a Venezuela. Son lo que llaman las Antillas Menores. Y esta isla logró su independencia en el año 1974 del Reino Unido. Aún así, pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones. El jefe de Estado es el monarca británico. Y el jefe de gobierno es un primer ministro elegido por el pueblo mediante elecciones populares. De igual forma, dentro de aquellas naciones donde la Mancomunidad, que pertenecen a la Mancomunidad Británica de Naciones, siguen dependiendo del monarca británico como jefe de Estado, este envía un gobernador para informarle los asuntos de las escolonias de la Mancomunidad al monarca. Entonces, esta isla eligió por primera vez como primer ministro a Eric Gehry, quien fue depuesto mediante un golpe de Estado por el líder socialista procastrista Maurice Bishop. Maurice Bishop, al ejercer un golpe de Estado a final de la década de los 70, y recordamos que en la década de los 70 hubo un pequeño auge del socialismo, especialmente con la doctrina Brezhnev, como por ejemplo la invasión soviética a Afganistán, como por ejemplo la toma del poder de los sandinistas a Nicaragua por la revolución nicaragüense en 1979, y de igual forma dentro del Medio Oriente, la toma del poder por parte de la Ayatollah Khomeini y la famosa crisis de los rehenes, Estados Unidos estaba en un proceso de debilidad, especialmente durante la administración de Jimmy Carter de 1977 a 1981. Entonces, todas estas circunstancias y coyunturas, al igual que la posición de debilidad de Estados Unidos en la Guerra Fría en ese entonces, durante el gobierno de Carter, llevó a un alineamiento por parte de la Unión Soviética y Cuba hacia la isla de Grenada, aprovechando la llegada de Maurice Bishop al poder. Entonces, en la siguiente diapositiva, tenemos un punto de giro que se dio durante la Guerra Fría. La llegada de Ronald Reagan, Ronald Wilson Reagan, cuadragésimo presidente de los Estados Unidos de América, llegó con un discurso fuerte criticando la debilidad de Jimmy Carter y de igual forma con una lucha decisiva contra el comunismo. Entonces, Reagan va a crear una doctrina que se llamó la Doctrina Reagan, el cual consistió primero en apoyar guerrillas anticomunistas a nivel global, como por ejemplo los muyahidines en Afganistán, como por ejemplo la UNITA en Angola, o por ejemplo los contras en Nicaragua contra el gobierno sandinista. De igual forma, a las fuerzas contra insurgentes de El Salvador y Guatemala para prevenir que las fuerzas socialistas de la UNRG de Guatemala y el FMLN de El Salvador se tomaran los respectivos países y se ejercieran unas segundas cubas en Centroamérica, especialmente. De igual forma, Reagan va a apoyar las guerrillas camboyanas del reino de OMS y Hanuk en coparticipación con las guerrillas del Quemer Rojo que hicieron una alianza temporal contra la invasión vietnamita de Camboya de 1979. También apoyaron las guerrillas de Etiopía contra el gobierno comunista que se dio en 1974 y las guerrillas de Mozambique paralelo a las guerrillas de la UNITA en Angola. Entonces, todas estas circunstancias llevaron a una posición firme de Reagan junto con Margaret Thatcher de Reino Unido. La primera ministra elegía en 1979 que también tuvo una posición férrea contra el socialismo en Occidente, especialmente contra Europa Oriental, quienes se dieron a la tarea de promover la implantación y la colocación de misiles nucleares de mediano y corto alcance en Europa Occidental que llevaron a apuntar esos misiles hacia la Unión Soviética directamente. Esto fue uno de los factores que llevó a la caída de la Unión Soviética porque cuando Reagan presentó un rearme que superó al de la Unión Soviética, los soviéticos compitieron contra el rearme estadounidense, los cuales no estaban en capacidad de competir contra el poderío bélico estadounidense y esto llevó a que, a posteriori, la Unión Soviética colapsara económicamente y se desintegrara en 1991, al igual que los países de la Cortina de Hierro en 1989. El gobierno de Reagan denunció la construcción de un aeropuerto internacional promovido por los ingenieros militares cubanos con el fin, supuestamente, de promover el turismo internacional en Grenada. Pero recordemos que en ese entonces los cubanos, durante el conflicto interno en Angola, estaba llevando tropas hacia Angola. Entonces, los estadounidenses llegaron a la conclusión que ese aeropuerto era una cabeza de puente para poder estacionar las tropas cubanas que fueran hacia el África, es decir, Angola especialmente, y de igual forma permitir la llegada de material bélico soviético y material soviético o hasta tropas soviéticas para que los soviéticos pudieran ejercer una presencia y esfera de influencia en el Caribe, algo que los Estados Unidos no estaban dispuestos a permitir por ningún motivo. En 1983, especialmente en octubre, se dio uno de los momentos más críticos dentro de la isla y este fue el punto de quiebre que llevó a la invasión de Estados Unidos a la isla de Grenada. Miremoslo aquí. El 19 de octubre de 1983, el primer ministro Maurice Bishop fue asesinado por el viceprimer ministro Bernard Cole junto con el general Hudson Austin, quien se proclamaron o se autoproclamaron primer ministro y pusieron bajo arresto domiciliario al gobernador general de la isla, representante de la monarca británica en ese entonces, Isabel II de Reino Unido, el general Paul Schoon. Entonces, todas estas situaciones llevaron a que varias islas del Caribe, vecinas de la isla de Grenada, organizadas en la organización de Estados del Caribe Oriental, llevaron a que se pidiera ayuda de los países como Barbados, Jamaica y Estados Unidos. Esto fue lo que llevó a que el gobierno de Reagan autorizara a las fuerzas militares de Estados Unidos que partió con su flota desde la isla de Guantánamo y desde la base aeronaval que poseen los estadounidenses en Puerto Rico a la operación Urgent Fury o Furia Urgente. Es decir, esta inestabilidad política en Granada y la amenaza de una expansión geopolítica cubano-soviética llevaron a que Estados Unidos promoviera la invasión. El 25 de octubre de 1983 se dieron las primeras acciones militares. ¿Cómo se desarrollaron las acciones militares? Les voy a explicar. Aquí pueden ver en el norte de la isla sería liderada por los infantes de marina quien tomaría el aeropuerto de Pearl o el aeropuerto de Perlas y de igual forma los Navy Seals se apoderarían del aeropuerto internacional que queda ubicado al sur de la isla cerca a la capital St. George de igual forma las fuerzas especiales con la fuerza delta tomarían las posiciones occidentales de la isla donde rescatarían al gobernador Paul Schoon de igual forma atacarían unas posiciones defendidas por las fuerzas granadinas y las fuerzas cubanas y luego los Rangers atacarían el sur de de la isla para poder relevar a los Navy Seals quienes se ocuparían de las posiciones del sur de la isla especialmente el aeropuerto internacional los Navy Seals atacaron el aeropuerto de Salins como muestra la diapositiva las operaciones empezaron a desarrollarse el 25 de octubre cuando la 75 regimiento de Rangers llegaron a Port Salins al aeropuerto internacional luego los Rangers desalojaron unos obstáculos que habían puesto los cubanos en la pista del aeropuerto fuera de tomarse el aeropuerto los Rangers tomaron un campus universitario donde habían estudiantes de medicina estadounidenses en la isla este fue uno de los motivos por los cuales el gobierno de Reagan decidió invadir la isla lo que se llamó el campus azul o blue campus rescataron a los estudiantes estadounidenses pero se dieron cuenta que también muchos estudiantes también estaban situados en otros campus y entonces los fuerzas militares de estadounidenses se dieron a la tarea de buscar dichos campus para rescatar a los estudiantes estadounidenses que por fortuna todos ellos fueron rescatados sanos y salvos en el norte de la isla como bien se pudo apreciar en la anterior diapositiva los infantes de marina al igual que el equipo sil número 4 y el número octavo con el regimiento de infantes de marina que acabé de mencionar tomaron el aeropuerto de perl o el aeropuerto de perlas para crear una cabeza de puente con el cual pudieran desarrollarse las operaciones y poder recibir refuerzos sobre el particular el 25 de octubre siguieron las operaciones y los equipos sil número 6 que es aquel equipo que depende de la presidencia que fue el mismo que realizó la operación Jerónimo que dio de baja a Osama Bin Laden en Afganistán tomaron la estación de radio Grenada Libre que era operado por las fuerzas socialistas con el fin de generar adoctrinamiento y promover una revolución popular socialista los SEALS destruyeron el radio transmisor y de igual forma las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron el fuerte Rupert y la prisión de Richmond gracias a la fuerza delta y la compañía C del 75 regimiento de Rangers tuvieron un fuego antiaéreo pero a pesar de ello pudieron neutralizar a las fuerzas de la guardia revolucionaria del pueblo aquí vemos unas diapositivas con los cuales recibieron también apoyo aéreo gracias con helicópteros como Hughes 500 y helicópteros Cobra de igual forma el mismo día rescataron al gobernador Paul Schoon con los Navy Seals entraron a la mansión pero se encontraron rodeados bajo fuego enemigo ellos pidieron apoyo aéreo pero a pesar que no llegó el apoyo aéreo fueron rescatados por 250 infantes de marina de la compañía C y de igual forma del segundo batallón del octavo regimiento de infantes de marina con los vehículos de asalto que vemos aquí en esta diapositiva y los tanques M60 Patton en honor al general George Patton de la segunda guerra mundial la compañía G de igual forma derrotó a las fuerzas de defensas granadinas en Fort Fred y tenemos lo siguiente que también se realizaron ataques aéreos a Fort Rupert y Fort Frederick que eran unas posiciones bastante fuertes donde estaban localizados los granadinos procubanos y los cubanos los cuales generaron una férrea resistencia el 26 de octubre que vamos a ver más adelante utilizaron aviones de la de la aviación naval valga la redundancia los Corsairs A7 que vemos aquí en esta diapositiva y también helicópteros de ataque Cobra como mostramos aquí en esta diapositiva fueron operaciones conjuntas entre los infantes de marina y la aviación naval de los Estados Unidos lo cual fue muy importante para poder generar un ablandeamiento y evitar mayor número de bajas por parte de las fuerzas militares estadounidenses el 26 de octubre que vino a ser el segundo día de la invasión se da una emboscada cubana a las fuerzas del segundo batallón del tricentésimo vigésimo quinto regimiento en la villa de Calista más o menos cerca al aeropuerto internacional de Santa Lins entonces esto llevó a que los estadounidenses por medio de ataques aéreos navales y de artillería neutralizaran la resistencia cubana de igual forma los estadounidenses tomaron la villa frecuente y descubrieron armas suficientes para equipar a seis batallones lo cual indica que las declaraciones de Fidel Castro no eran del todo verídicas al decir que al construir una pista de aterrizaje simplemente eran por propósitos humanitarios y con propósitos de incentivar el turismo en la isla más en tiempos de la guerra fría que en ese entonces estaba en su apogeo en la década de los ochenta luego se dio una emboscada de las fuerzas cubanas a una patrulla estadounidense que venía realizando un reconocimiento en jeeps pero pudieron responder el fuego y una unidad de infantería disparó con fuego en mortero dando de baja a cuatro soldados cubanos y después de todos estos encuentros la resistencia cubana finalizó su resistencia lo cual indica que los Estados Unidos pues tuvieron un enemigo muy difícil como dirían algunos un hueso duro de roer pero finalmente pudieron derrotar en octubre 16 perdón octubre 26 los Estados Unidos fueron al campus universitario del gran ANSE liderado por el regimiento de los rangers quienes realizaron un segundo asalto helicoportado rescataron a los soldados que se encontraban en la zona y los evacuaron en helicópteros CH-53 Sikorsky vemos aquí la primera diapositiva helicópteros Chinook fabricados por la Boeing los cuales se realizó el asalto helicoportado para el rescate de los estudiantes y con estos helicópteros finalmente los estudiantes también fueron evacuados aquí vemos una foto de los estudiantes de medicina todos ellos estadounidenses que se encontraban estudiando en la isla y los estadounidenses especialmente los rangers pudieron lograr su ubicación y de igual forma rescatarlos para evacuarlos de la isla de Grenada hay algunas críticas sobre el desarrollo de la operación donde se dice que hubo muchas bajas en combate especialmente heridos de las fuerzas militares estadounidenses porque no hubo la suficiente coordinación entre las fuerzas especiales entre los Navy Seals y los Rangers sin embargo la operación se desarrolló sin mucha dificultad aunque estos errores que se dieron desde el punto de vista táctico fueron corregidos posteriormente en las diferentes operaciones y conflictos que desarrolló Estados Unidos no solamente durante la década de los ochenta sino en los conflictos de la posguerra fría para el 27 de octubre el segundo batallón del octavo regimiento de infantes de marina siguieron continuando avanzando hacia la costa los infantes de marina por lo general debían atacar el norte de la isla pero también generaron un apoyo al sur a los rangers a los Navy Seals y a las fuerzas especiales para hacer lo que llaman dentro desde el punto de vista militar el relevo para que estas tropas que realizaron las primeras operaciones pudieran descansar y evacuar la isla luego de la incursión de los infantes de marina vendrían unas fuerzas de paz lideradas por las fuerzas del Caribe que también se unieron y formaron una coalición con los Estados Unidos por lo cual los Estados Unidos no participaron solo en la invasión de la isla de Grenada entonces los infantes de marina como iba diciendo siguieron avanzando en la costa de la isla y el tricentésimo vigésimo quinto regimiento de infantería de marina avanzó hacia San George la cual es la capital de la isla ellos también capturaron el gran asné y habían descubierto otros 200 estudiantes que se habían perdido el primer día los cuales fueron rescatados sanos y salvos y también evacuados de la isla luego continuaron hacia el pueblo de Ron Howard consolidaron su posición en San George y encontraron muy poca resistencia y en la diapositiva abajo pueden ver el ataque aéreo que realizaron los Estados Unidos sobre un cuartel donde se encontraban los cubanos llamado Calidmi pero estos estaban abandonados lo cual pues evidenció un error de la inteligencia estadounidense en días posteriores ya del 27 de octubre al 1 de noviembre de 1983 finalizó totalmente la resistencia cubano-granadina los infantes de marina y el ejército de eeuu se esparcieron por toda la isla de grenada arrestaron oficiales y elementos del ejército popular revolucionario o popular revolutionary army en sus siglas en inglés y siguieron encontrando armas lo cual evidencia la los propósitos de los cubanos y los soviéticos para ejercer una esfera de influencia geopolítica en el caribe que le hiciera contrapeso a los eeuu en noviembre primero las compañías segunda y octava de los infantes de marina realizaron un asalto licoportado a una isla que pertenece a la soberanía de grenada localizada al noroccidente que se llamó la isla de carriacú al realizar el desembarco el incoportado los 19 soldados granadinos adeptos a la causa socialista se rindieron sin oponer mayor resistencia y de igual forma ya para finalizar las fuerzas caribeñas de antigua buda barbados dominica jamaica santa lucía san vicente y las granadinas ocuparon la isla como fuerzas de paz se capturaron bastantes prisioneros de guerra cubanos los cuales posteriormente en tratados fueron llevados a la habana pero los objetivos de los estados unidos de ocupar la isla en su totalidad de ejercer soberanía para restaurar la democracia en la en la en la región se dieron a cabalidad como conclusiones tenemos la siguiente primero el triunfo de la política exterior de reagan de evitar la ampliación del comunismo en el hemisferio occidental segundo la aplicación de la geopolítica de estados unidos en el caribe es decir de evitar cualquier intromisión extranjera urania en el área del caribe y especialmente la esfera de influencia socialista para evitar segundas cubas recordemos que en el año 1967 el presidente Lyndon B. Johnson también decidió invadir la república dominicana cuando se dio la coyuntura posterior a la muerte de leonidas trujillo el dictador de aquella isla caribeña se detuvieron las aspiraciones hegemónicas de Cuba en el Caribe y en el hemisferio Miguel Castro llegó a creer que Ronald Reagan era un simple actor de cine lo cual estuvo totalmente equivocado porque Ronald Reagan fue una persona quien además de haber sido actor de cine en la década de los 40 y de los 50 promovió el espíritu patriótico dentro de los estadounidenses fue gobernador del estado de california dos en dos ocasiones y de igual forma había estudiado sociología en sus años universitarios por lo tanto no era ningún tonto y no era otro Jimmy Carter fue una política totalmente agresiva y una política totalmente de iniciativa en la lucha contra el comunismo se restauró la democracia en la en la isla se realizaron elecciones y se eligió de gobernador de primer ministro a otra figura la cual no era proclive a los intereses cubanos soviéticos en la isla la mancomunidad británica de naciones o la commonwealth of british nations mantuvo su liderazgo a través de los estados unidos es decir los británicos en 1982 habían liderado la recuperación de la soberanía de las islas malvinas la cual hoy en día se mantiene en litigio con argentina y entraron en una guerra en junio de 1982 como los británicos recuperaron la soberanía de las malvinas las fuerzas principales británicas volvieron a reino unido pero no tuvieron en cuenta los asuntos de de grenada cuando la corona británica y el gobierno de margaret thatcher llegaron a darse cuenta que reagan había liderado una invasión a la isla generaron una protesta diplomática pero el gobierno de reagan realizó unas justificaciones las cuales fueron entendidas por la corona británica y el gobierno de thatcher las cuales le dieron la razón a la política exterior estadounidense y por último se promovió la doctrina reagan de implantar la democracia en el hemisferio como una forma de combatir la influencia de la extrema izquierda en el hemisferio occidental lo cual se llevó a cabo en la década de los ochenta a cabalidad y que tuvo mucho éxito en su momento recordemos que para ese entonces las dictaduras de Guatemala de Honduras de El Salvador al igual que las dictaduras del cono sur Argentina Uruguay Chile Paraguay fueron hay Brasil también se me olvidaba decir Brasil fueron sustituidas por gobiernos democráticos con lo cual se redujeron todo tipo de revoluciones armadas como lo que pasó en Cuba y en Nicaragua fue una sugerencia de Henry Kissinger quien fue el el asesor de seguridad nacional de Richard Nixon y secretario de estado de Gerald Ford con el informe de la comisión nacional bipartita de Henry Kissinger se implanta la doctrina Reagan en el hemisferio y se redujo la esfera de influencia de la izquierda al igual que se generaron ayudas socioeconómicas especialmente en Centroamérica a imagen y semejanza de la alianza para el progreso realizada por el presidente John Fitzgerald Kennedy termino hasta aquí y estoy dispuesto a resolver cualquier inquietud que el público me quiera a cualquier inquietud que el público el público tenga alguna pregunta entonces pues agradeciendo a la atención muchas gracias Eduardo tenemos el micrófono abierto de mi coronel Pación quien quiere hacer alguna presentación lo mismo que mi coronel García entonces por favor adelante mi coronel Pación Buenas noches coronel Pación adelante el micrófono entonces mi coronel García también lo veo ahí abrió el micrófono mi coronel Pación también adelante mi coronel García gracias mi coronel buenas noches a todos doctor Eduardo Patiño Guerrero buenas noches buenas noches coronel evidentemente la falla más carrafal que tuvo Estados Unidos en la invasión de Granada fue las coordinaciones entre sus fuerzas que eran todos fuerzas especiales porque si consideramos que la infantería marina es la fuerza de choque que siempre entran a cualquier conflicto es una fuerza especial lo mismo los y los rangers ¿cuál fue la causa porque no hubo buena coordinación entre las tres fuerzas y así poder evitar los 24 muertos y los 119 heridos de los norteamericanos gracias correcto coronel muy buena pregunta sí es decir según los especialistas de la de este episodio histórico de la invasión de Grenada es decir no se habían corregido por ejemplo los errores que habían realizado los estadounidenses en conflictos bélicos anteriores como la guerra de Vietnam la operación guerra de águila que fue aquella operación o lo que llaman también desert one de cierto número uno donde se trató de rescatar a los rehenes cautivos en Teherán durante la famosa crisis de los rehenes durante la administración cárter se seguían manteniendo esos errores donde según parece cada fuerza especial es decir los Navy Seals los Rangers las fuerzas especiales los infantes de Marina actuaban por su lado pero no tenían una coordinación entre estas fuerzas y esto también se evidenció en la invasión de Grenada pero estos hechos ya fueron corregidos especialmente posteriormente en otros conflictos que llevó a cabo Estados Unidos como por ejemplo la invasión de Panamá o la guerra del Golfo Pérsico especialmente sí hubo 119 heridos por parte de los estadounidenses 24 muertos pero aún así las operaciones se desarrollaron a cabalidad es decir los objetivos se desarrollaron tuvieron que realizar unas modificaciones tácticas como por ejemplo los infantes de marina que debían atacar al norte de la isla tuvieron que reforzar a las fuerzas especiales especialmente a los Navy Seals y a las fuerzas especiales y también la fuerza delta en la parte suroccidental de la isla también por lo que no tuvieron una información de inteligencia no había una sí una información de inteligencia lo suficientemente profunda por decirlo de alguna manera para que no se encontraran con traspieces lo cual sucedió como por ejemplo la resistencia de los cubanos y de los granadinos en la mansión del gobernador Paul Schoon tuvieron que pedir apoyo aéreo pero el apoyo aéreo nunca llegó entonces tuvieron que llegar los infantes de marina y rescatar a a la fuerza delta si no estoy mal que fue la que rescató al gobernador Schoon perdón interrumpo un momentico yo tengo una información pues que nunca eso no es oficial era este el general Norman Swaskov y Joseph Melkapp habían tenían conflictos para ascender o sea que los generales en Estados Unidos también tienen una posición y una línea de avance político dicen que eso fue una de las razones por la cual no se pudo hacer la coordinación gracias muchas gracias coronel si no yo pues desconocía esa información antes pues me es muy grato que la informe para el público al cual pues nos retroalimentamos con este nuevo conocimiento que usted que usted difundió muchas gracias bueno muchas gracias el coronel Pacheón adelante si le decía don Eduardo que muchas gracias por la información pero no me quedó claro era la dependencia que tenía Grenada de Gran Bretaña en su época en el momento en que se inició el ataque o la maniobra de Estados Unidos sobre esa isla para evitar la expansión del comunismo qué dependencia tenía en ese momento la isla frente a la Gran Bretaña o al Reino Unido gracias sí correcto coronel es decir para 1974 ya la isla de Grenada se había independizado del Reino Unido pero como pertenece a la mancomunidad británica de naciones estas mancomunidades son excolonias británicas pero muchas de ellas aceptan de que el monarca del Reino Unido hoy en día Carlos III en ese entonces era Isabel II fuera su jefe de estado entonces con eso logran crear una mancomunidad y una hermandad para pues conservar el imperio británico y de igual forma para generar relaciones de mutua reciprocidad entre el Reino Unido y sus excolonias y para la década de los 80 como ya pues se había independizado la isla de Grenada del Reino Unido entonces pues el pueblo puede elegir por elecciones generales a un goberna a un a un primer ministro que es el encargado a los asuntos de gobierno y el monarca bajo la representación del gobernador se encarga de los asuntos de estado entonces el primer ministro en ese entonces era Maurice Bishop como habíamos visto de coalición pro cubano soviética quien pues trató de buscar la ayuda de los cubanos especialmente y la presión de otros miembros del gobierno de Bishop para extremar el socialismo en la región llevó a un momento crítico y a un punto de coyuntura donde Bishop al oponerse a un mayor radicalismo de las fuerzas de izquierda en la isla de Grenada lo llevaron a ser asesinado entonces este asesinato fue el punto de inflexión que llevó a los estados unidos a atacar la isla de Grenada gracias a usted coronel mi coronel fuentes tiene la palabra no todo muy claro mi coronel pues obviamente se ve como don eduardo patiño nos amplía esta información veo que obviamente hubo unos intereses bien importantes para que los estados unidos de américa a través de el presidente ronald fue el presidente ronald reagan quien pues prácticamente pues liberan de alguna manera de los estadounidenses que se encontraban allí estudiando creo que fue uno de sus principales objetivos no sé si me corrige don eduardo y además bernardo así fue una de los objetivos era rescatar a los estudiantes estadounidenses que se encontraban estudiando en los campos universitarios de la isla si y y luego pues obviamente hay un interés geográfico o más bien geopolítico donde se logra fortalecer una vez más el el espacio que tiene los estados unidos de américa a través de la historia y el de no permitir obviamente estos escenarios comunistas en el digamos que en la en la parte de de interés para los estados unidos bueno obviamente pues hay dudas al respecto con con cuba no porque cuba que fue precisamente uno de los una isla tan importante para los estados unidos que eran su sitio de diversión su su área de de recreo como es que en el tiempo pues logran caer en en manos de estos de estos bandidos de la revolución y cuba pues y y eeuu pues prácticamente se se cruza de de brazos y solamente tiene pues un dominio de de guantánamo en una parte de la de la isla pues eso llama la atención porque cómo es que hacia este sector de granada si influyen drásticamente bueno pues por por salvar las vidas y rescatar las vidas de estos estadounidenses que se encontraban ahí estudiando pero me parece que la isla cuba también representaba un papel importante en la parte geográfica incidencia de los estados unidos hacia ese sector seguirá seguirá en el tiempo o no sé si hay una respuesta para eso del por qué cuba coge esa fuerza y los estados unidos no libran el rescate y la democracia de cuba profesor gracias no usted bernardo muchas gracias por su por su intervención a mí me parece desde mi punto de vista interpretativo es de que bueno estados unidos cometió muchos errores con cuba empezando por la enmienda plata acordémonos que durante durante a comienzos del siglo veinte cuando empezó el poder expansionista de estados unidos desde el punto de vista geopolítico crearon una enmienda después de la invasión de estados unidos a cuba donde apoyaron a las fuerzas independentistas de máximo gómez para la liberación de de españa lo cual estaban buscando los cubanos después de tres guerras fallidas o dos guerras fallidas porque la última fue apoyada por los estados unidos ellos los estadounidenses ejercieron una esfera de influencia en cuba llamada la enmienda plata promovida por un senador de apellido plata que decía que estados unidos pues tenía la facultad de intervenir en los asuntos extranjeros en la isla de cuba entonces esto generó también una animadversión por parte de los cubanos hacia los estadounidenses y más como dijo bernardo que cuba se convirtió como en una fuente de paraíso tropical por parte de los estadounidenses donde por ejemplo la mafia estadounidense o la mafia italo-estadounidense invirtió en negocios de placeres como casinos para lavar dinero prostitución esto pues aún aumentó más la animadversión de los cubanos nacionalistas y socialistas sobre estados unidos recordemos que la revolución cubana en 1957 más o menos cuando decidieron pues generar una una lucha armada contra el gobierno de Batista no solamente fue promovida por socialistas también fue promovida por liberales y Miguel Castro engañó a los liberales de la revolución diciendo que él era liberal y cuando tomó el poder se alió con los soviéticos y dijo que era socialista y toda la vida había sido marxista leninista entonces los cubanos aprovecharon también el poder y el expansionismo soviético durante la guerra fría y según me decía un profesor de la universidad javeriana doctor Augusto Montenegrón González exiliado cubano y ya murió hace 13 años me decía y fue testigo de esos momentos claves de la revolución hasta hasta el infructuoso desembarco de Bahía Cochinos que los cubanos recibieron el doble de presupuesto que recibió Europa es decir presupuesto dado por la no subietica fue el doble de lo que recibió Europa de Estados Unidos sobre el plan Marshall entonces pues claro Cuba lo que hizo fue invertir más que todo en armamento la cuestión del embargo estadounidense hacia Cuba y que por eso los cubanos son pobres eso es un pretexto eso es un pretexto lo que pasa es que ellos no supieron aprovechar los recursos económicos que la Unión Soviética les brindó ellos lo que hicieron fue aprovechar el armamento incluso Richard Nixon en una de sus en una de sus memorias en el libro La Verdadera Guerra que los invito a que a que lo lean se dio cuenta por espionaje que en su administración que los cubanos perdón no los cubanos los soviéticos estaban violando el acuerdo suscrito posterior a la crisis de los misiles cubanos entonces Nixon habló con el embajador de la Unión Soviética en Washington diciéndoles que estaban que ellos ya sabían por satélite y por espionaje que estaban violando el pacto que era mejor que retiraran submarinos y que no volvieran a colocar emplazamientos nucleares en la isla y así fue los soviéticos pues desistieron de esa idea y Nixon dijo que en ciertos momentos clave es mejor esas cuestiones decidirlas en privado más no en público como pasó durante la administración Kennedy que realizó un bloqueo a la isla yo pienso que el fenómeno de Cuba sigue siendo un fenómeno complejo ahora recordemos los acontecimientos del 11 de julio 2021 cuando 11 ciudades cubanas protestaron socialmente contra el régimen para mí este es un punto de inflexión muy interesante porque quiere decir que las nuevas generaciones ya no están interesadas en la revolución cubana esto quiere decir que es probable que a posteriori estas nuevas generaciones cuando ocupen cargos de estado en la isla que es una hipótesis que yo tengo de pronto vayan a desmontar gradualmente el socialismo en la isla de todas formas Cuba sigue siendo un caldo de cultivo para las para para América Latina especialmente al difundir las ideas de la extrema izquierda lo cual es un peligro para aquellos países que son verdaderamente democráticos en el hemisferio profesor muchas gracias excelente de verdad que sí mucho el conocimiento profesor gracias pero bueno de pronto una pregunta para usted o para mi coronel Villamarín ¿cómo es posible que con tanta maldad que ha expedido Cuba durante sus años durante los años de de dominio por parte de Fidel Castro y sus hermanos y demás no no haya roto relaciones Colombia con Cuba la pregunta del millón no sí correcto bueno yo lo veo de la siguiente la siguiente manera es decir en muchos países de América Latina pues consideraron especialmente desde el final de acá los 60 y o comienzos de los 70 la posibilidad de una distensión en las relaciones este o este dentro de la guerra fría y acordémonos porque también estaba muy en boga el movimiento de los no alineados que quería decir que los países varios países del tercer mundo pues no debería seguir un lineamiento ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos entonces para demostrar esa posición de no lineamiento muchos países de América Latina decidieron restaurar relaciones diplomáticas con Cuba más no quería decir que estuvieran del lado del lado cubano pro soviético sino tener unas buenas relaciones para fomentar la cultura para fomentar las experiencias educativas pues hablan muy bien del modelo educativo en Cuba del modelo de salud y de igual forma también para conquistar mercados en el área porque los cubanos recordemos que desde especialmente la década de los 90 cuando cayó la Unión Soviética pues empezaron a realizar unas reformas transitorias hacia la economía de mercado recordemos que por ejemplo que en la década de los 90 Fidel Castro y posteriormente Raúl su hermano ya en la década del 2000 y del 2010 pues promovieron unas reformas donde permitieron que los campesinos pudieran por ejemplo exportar sus productos de manera personal de manera individual de manera libre es decir como un advenimiento de la libre empresa entonces y esas políticas reformistas por ejemplo también han permitido que la Unión Europea realice inversiones en la isla entonces yo pienso que también le queda muy complicado a países como Estados Unidos por ejemplo invertir directamente en Cuba para por ejemplo realizar una invasión con el propósito de restaurar la democracia entonces pienso que es un poco ya muy complicado para los Estados Unidos neutralizar a Cuba desde el punto de vista militar por lo que dije anteriormente porque ya pues vendrían sanciones de la Unión Europea para los empresarios estadounidenses habría exclusión también de varias naciones a ciertos espacios que tiene Estados Unidos no solamente espacios de mercado sino en otros aspectos como cultura educación y esto pues le complicaría la hegemonía a Estados Unidos a nivel global entonces más bien Estados Unidos busca a través de grupos exiliados cubanos a través de grupos democráticos que una transición gradual de Cuba hacia la democracia recordemos que la ley Hemsburton de la década de los 90 cuando los aviones de hermanos al rescate realizaban propaganda en la isla y uno de ellos fue derribado por un avión de la fuerza aérea cubana en 1029 el gobierno de Clinton en contra de su voluntad porque parecía que Bill Clinton quería restaurar relaciones diplomáticas con Cuba lo que no logró Clinton lo hizo Obama en la década del 2010 tuvo que firmar la ley de Hemsburton promovida por el senador Jesse Helms y otro senador de apellido Burton cuyo nombre de Pila no me acuerdo en estos momentos en el cual promovían no solamente apretar el embargo hacia la isla el cual no se ha levantado y de igual forma promover la transición pacífica hacia la democracia es una doctrina que está aplicando Estados Unidos entonces lo cual indica que no va a haber una directriz estrictamente militar de Estados Unidos hacia la isla de Cuba sin embargo Estados Unidos sigue monitoreando la isla de Cuba acordémonos que a comienzos de la década del 2000 los Estados Unidos los servicios de inteligencia encontraron cinco espías cubanos en la región de la Florida en la península de la Florida los cuales fueron llevados a prisión durante la administración de George Walker Bush George Bush Jr. pero con la reanudación de relaciones diplomáticas pero no se ha levantado el embargo que es lo que hay que tener en cuenta estos estas personas fueron liberadas a cambio de liberar entre dos o tres espías que tenía Estados Unidos en la isla también creo que un empresario estadounidense que estaba estaba allá en la isla entonces como vemos pues sigue habiendo una especie de rifirrafe entre Estados Unidos y Cuba pero aún así la administración Obama lo cual muchos dicen especialmente el partido republicano liderado por Marco Rubio el senador Marco Rubio dice que fue un error porque en ese entonces los demócratas habían perdido las elecciones de medio término las elecciones del senado y cámara entonces para reoxigenar el partido demócrata lo veo yo así Obama decidió reanudar relaciones diplomáticas con Cuba con mediación del papa Francisco primero pero Marco Rubio como director del comité de relaciones exteriores de Estados Unidos no le dio permiso a la Casa Blanca de levantar el embargo además que hubo una contradicción ahí Obama decía en el discurso de la unión que la guerra fría había terminado y si la guerra fría no ha terminado entonces ¿por qué no los Estados Unidos retiran las tropas que tiene en Corea del Sur? la guerra fría no ha terminado es decir hay una extensión de la guerra fría por otros hechos pero la guerra fría aún ha terminado y eso es lo que lleva a que siga el embargo de Estados Unidos sobre la isla de Cuba y de igual forma sigue sigue la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur muchas gracias Eduardo gracias profesor gracias mi correa a usted Bernardo muy amable por haberme escuchado Eduardo tengo unos comentarios si me permiten coronel Alarcón claro ya le iba a dar la palabra ingeniero adelante por favor ah muy bien muchas gracias bueno mis comentarios son los siguientes y tengo dos preguntas los cubanos en el siglo XX con el apoyo ruso no han cesado de intervenir en muchos países latinoamericanos y siempre Fidel Castro tuvo como meta la toma de Venezuela lo hicieron inicialmente con una invasión por Machuroputo en la costa norte del país que fue rechazada y fracasó y así han fracasado todos los intentos bélicos de los cubanos en esas intervenciones que han fracasado y ejemplo Granada por eso los cubanos se dieron cuenta que esta estrategia armada era un fracaso de manera que siguiendo la teoría comunista de la toma del poder definida por Gramsci que era la forma más efectiva y hemos visto los resultados de este cambio de países pobres en donde hay una educación muy deficiente plagados de corrupción han sido precisamente las los países en donde ellos han concentrado esa estrategia y en donde ha sido bien exitoso y continuarán siendo exitosos porque hemos visto pues los resultados entonces la pregunta es la siguiente ¿qué pasó con la tradicional respuesta de los Estados Unidos ante esta política cubana expansionista? ¿por qué Estados Unidos ha tomado de manera pasiva lo que ha ocurrido en los últimos 25 años en el continente y estamos ante una evidencia que nos aterroriza a todos y estoy bien preocupado por Colombia porque Colombia como hemos estado discutiendo en nuestras reuniones y viendo la cosa bien en serio pues está muy amenazada por otro lado sería la segunda pregunta ¿qué ha pasado con el liderazgo en Latinoamérica? ¿dónde han estado las fallas que tan estrepitosamente estamos mostrando para proteger la libertad la soberanía y el bienestar de sus ciudadanos? y te voy a hacer también otro comentario no sé todavía por qué Estados Unidos mantiene una embajada en la banda esa embajada fue atacada con un sistema electrónico de ruido que enfermó a todos los diplomáticos y todos los funcionarios de los Estados Unidos que cuál fue la reacción de los Estados Unidos ante esta evidente actividad terrorista por parte de ese país entonces esos son los comentarios y las preguntas que te tengo Eduardo porque sencillamente aquí yo veo que la situación cada vez es peor ¿no? Gracias Ingeniero Gruber me plaza saludarlo igualmente Eduardo y me parece muy bien lo que ha presentado porque muchas gracias muchas gracias inicialmente pues sí darle un saludo muy grato también un saludo muy grato al pueblo de Venezuela esperando que María Corina Machado gane las elecciones presidenciales del año 2024 para derrotar al PSUF que ya lleva muchos años en el poder y que no se convierta en otro PRI como lo que sucedió en México y esperemos que las políticas de Biden sean asertivas con Venezuela en la medida que al levantar parcialmente las sanciones y ojalá no peque por ingenuo pues Maduro asegure garantías para las elecciones democráticas del año entrante y que sean libres transparentes justas con observadores internacionales y si esas condiciones se dan de seguro María Corina Machado ganará la selección el año entrante bueno en cuanto a las preguntas ingeniero yo pienso lo siguiente bueno sí claro que es preocupante todo lo que dijo el ingeniero y es muy cierto todo lo que dijo el ingeniero sí en cuanto a la a la primera que ha pasado con Estados Unidos bueno yo interpreto lo siguiente ingeniero es que cuando cae cuando cayó la Unión Soviética Estados Unidos incluso desde la administración George Herbert Walker Bush que fue una extensión de la de la política de Ronald Reagan cuando dejó la Casa Blanca en 1989 George Bush padre creyeron de que no era necesario y además como ya hubo proceso de paz en El Salvador en 1992 que no era necesario ya una intervención directa de Estados Unidos o mejor dicho no era necesario mantener una postura realista o neorrealista dentro de las relaciones internacionales en el hemisferio ellos creyeron que Cuba se iba a caer solo y lo mismo que en Colombia habría un proceso de paz consecuente donde las guerrillas socialistas colombianas y el gobierno colombiano llegarían a un proceso de paz debido a que cayeron los regímenes totalitarios en los países de la Cortina de Hierro y en la Unión Soviética y ese fue el error que se dio porque Bill Clinton también siguió con esa misma postura y el error fue de que nunca pensaron de que los cubanos y los guerrilleros colombianos se nutrirían del narcotráfico para mantener la lucha armada y llegar a la toma del poder de igual forma se creó el foro de Sao Pablo y acordémonos que el foro de Sao Pablo fue creado en 1990 donde hicieron un proceso no solamente selectivo sino un proceso digamoslo así de larga marcha para lograr esa toma del poder y más con la presencia de Hugo Chávez Frías que se facilitó esa situación además con el intento el intento de golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez con la coyuntura política que se había mantenido en Estados Unidos ahora recordemos lo siguiente Estados Unidos en 1989 que cometió un error para mí económico con los países del hemisferio tal vez exceptuando Colombia porque Colombia pues mantenía una política ha tenido una política monetaria estable de crear el famoso consenso de Washington con el plan Brady y este consenso lo que generaba era crear políticas neoliberales de privatización y de libre mercado en el continente que en el cual teóricamente es ideal pero en la práctica pues muchos países pues tuvieron problemas como en el caso de Venezuela con el Caracazo o en el caso de México con el efecto tequila o en el caso de Brasil con el efecto samba o Argentina el efecto tango entonces toda esta serie de burbujas bursátiles que se dispararon entre la década de los 90 entonces fue un caldo de cultivo para aquellos partidos políticos emergentes de izquierda lo cual logró su ascenso al poder técnicamente en la década del 2000 como el chavismo que luego se convirtió en el PSU luego vino luego vino el MAS en Bolivia luego vino el movimiento el revolución ciudadana Rafael Correa en Ecuador que es técnicamente una crítica al consenso de Washington una crítica a ese neoliberalismo una crítica a ese libre mercado donde las fuerzas de mercado pues ejecutan el la el libre juego de la oferta en la demanda pero esa receta económica no funciona en muchos países por la reducción de los subsidios se generó inflación se generaron burbujas bursátiles porque no hubo un gobierno no hubo gobiernos que regularan los mercados para evitar esas burbujas financieras bursátiles que llevaron al aumento de la pobreza políticas laborales de reducción de sueldos o de o de flexibilización laboral entonces todo esto llevó a que se formaran todos estos grupos de izquierda emergentes llegaron al poder y ahora están en camino de buscar la consolidación del poder y con el peligro de que se formen como llama como llama el socialismo internacional en la dictadura del proletariado ojalá que eso no se entonces yo pienso que Estados Unidos cometió errores de cálculo primero porque no se dio cuenta de que el narcotráfico era un combustible para alimentar el socialismo dentro de los grupos armados dos el plan Brady y el conceso de Washington que pues fue un fracaso en muchos países de la región porque no tuvieron en cuenta las realidades internas de cada país y esto es una lección que nos da la historia hay que examinar las realidades de cada país para mirar cómo proceder económicamente y no importar los modelos a cabalidad sino articularlo frente a nuestros a nuestras realidades y eso lo saben por ejemplo los tigres asiáticos que son hoy en día países industrializados pero aplican los modelos de desarrollo liberales a sus propias realidades entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros como latinoamericanos bien esto yo creo que dentro de los errores de cálculo que ha hecho que ha mantenido Estados Unidos dentro de esa política exterior y yo pienso que dentro de esa pasividad se debió a eso porque bajaron la guardia después de la caída de la guerra fría y ahora tenemos que Estados Unidos cambió la agenda de la lucha contra el comunismo contra el narcotráfico eso lo dijo en la década de los 90 el embajador de Estados Unidos en Colombia Miles Pritchett y eso fue eso fue una doctrina que aplicó Estados Unidos en el hemisferio especialmente durante la década de los 90 ahora tenemos otra agenda que para mí está llevando a que Estados Unidos se aísle del hemisferio que es la agenda de la inmigración es decir con la llegada de Donald Trump pues que es un presidente del cual no critico pues que tuvo sus aciertos y errores y aspira a ser presidente para el 2024 que parece que en estos momentos va encabezando las encuestas pero por estrecho margen pues con la llegada de Donald Trump al establecer una agenda de la de la inmigración y crear un muro para la inmigración es decir esto llevó a que como reacción Joe Biden acordémonos que al llegar a la Casa Blanca al derrotar al Donald Trump se hubiera puesto a la política de inmigración y hubiera flexibilizado las políticas de inmigración y ahora hay un problema de emigrantes latinoamericanos hacia la frontera con Estados Unidos y eso se le ha convertido un dolor de cabeza a la política exterior estadounidense lo que está llevando a que Estados Unidos esté cambiando la agenda ya dentro del hemisferio no sólo en la lucha contra el narcotráfico sino ya en la lucha contra la inmigración extranjera ilegal entonces yo veo que Estados Unidos se está aislando de América Latina la cual es un peligro para para los mismos Estados Unidos porque no se está dando cuenta que dentro del hemisferio están llegando partidos políticos de izquierda de forma emergente y se están apropiando del poder y quieren practicar no solamente políticas hegemónicas sino políticas perpetuas para mantenerse en el poder a pesar de que acepten elecciones libres pero son elecciones amañadas para que ellos puedan seguir en el poder por ejemplo lo que pasa en Bolivia con el movimiento al socialismo la oposición boliviana siempre ha denunciado de que una vez terminan los comisos electorales esperan a que los observadores internacionales se vayan de Bolivia para posteriormente ellos acomodar las elecciones a su antojo entonces son modificaciones que está haciendo la extrema izquierda internacional para poder ellos mantenerse en el poder ahora la segunda pregunta que tú me decías era sobre ingeniero lo escucho perdón cuál era la segunda pregunta está basada en qué ha pasado con el liderazgo de los líderes latinoamericanos ante esta situación pues tan evidente de una pérdida de libertades una pérdida de soberanía una pérdida y sin embargo pues los países están cayendo este uno a otro con este esta estrategia porque están siguiendo los organizaciones comunistas para tomar el poder y entonces qué está pasando con el liderazgo latinoamericano correcto muchas gracias ingeniero bueno yo interpreto lo siguiente yo pienso que el liderazgo latinoamericano en estos momentos yo pienso que en estos momentos se está perdiendo por lo que hay unas crisis internas en muchos países de América Latina donde los líderes de cada región pues están ocupando más de sus asuntos internos que los asuntos externos entonces los asuntos externos se han vuelto más protocolarios realizan por ejemplo reuniones con otros líderes de estado y de gobierno para crear notas de protesta ante ante los regímenes totalitarios o semitotalitarios que hay en en la en la región pero no pasan de ahí no pasan más allá del terreno diplomático ahora vemos que por ejemplo la organización de estados americanos la OEA está en crisis es decir la carta democrática con la cual se regió la OEA en estos momentos está en una crisis porque ya hay tres dos países que se que están saliendo de la OEA que son Venezuela y Nicaragua y esto puede generar un efecto dominó sobre otros países del hemisferio donde lleguen a haber coyunturas políticas institucionales y económicas entonces la OEA en estos momentos no está dando una solución real a los problemas del hemisferio muy diferente a lo que pasó hace 60 años con la crisis de los misiles donde no solamente la administración Kennedy por ejemplo creó un bloqueo naval a la isla para evitar que los soviéticos siguieran poniendo emplazamientos nucleares en la isla sino que Kennedy acudió a la OEA donde la OEA en consenso rechazó la 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 intervención soviética y el emplazamiento de misiles nucleares en Cuba pero ya la OEA ya no está funcionando porque ya muchos países no están de acuerdo con la carta democrática entonces yo veo que este liderazgo latinoamericano se está perdiendo también por coyunturas internas de cada país y también por lo que hay una polarización una polarización en el hemisferio y esa polarización impide que los bloques que se hayan formado en América Latina pues puedan precisamente hacerle contrapeso a a los regímenes totalitarios que se quieran implantar yo pienso que por ahora el éxito que se está dando dentro de América Latina ahora ha sido el del foro de Chillán el foro de Chillán desde el punto de vista promovió la la el no a la a la constituyente de Chile lo cual pues fue una pérdida absoluta para el gobierno de Boric y de igual forma también el apoyo que se ha dado al al gobierno de Ecuador del presidente Lazo donde pues cerró el congreso convocó nuevas elecciones y ganó un un líder democrático aunque pues el presidente no va joven una figura joven en el cual pues tiene la tarea de terminar el periodo del Lazo lo cual pues es un es un progreso significativo que se está dando en estos momentos en el hemisferio el liderazgo se está perdiendo pero yo pienso que no no va a ser un una pérdida total yo pienso que como digo el foro de Chillán está está generando o está haciendo como una especie de ave ave fénix que está resurgiendo de las cenizas para precisamente generar conciencia dentro de las fuerzas democráticas del hemisferio de que hay que hacerle contrapeso no sólo al foro de Sao Paulo sino que también hay que pues promover la democracia en la región para que los movimientos democráticos liberales puedan triunfar sobre el hemisferio pero yo pienso que también corregir los errores del pasado y no se vuelvan a cometir los mismos errores como lo que pasó con el consenso de Washington hay que ser más profundos estudiar con más profundidad la realidad de cada nación para no cometer los errores que se cometieron o volvemos a encontrar nuevos movimientos de extrema izquierda emergentes y eso es lo que se debe evitar nuevas cubas nuevas venezuelas y nuevas nicaraguas muchas gracias eduardo muchas gracias ingeniero tiene la palabra mi sargento mayor elías ortiz ya te doy la palabra a mi convención por favor adelante mi sargento mayor gracias doctor eduardo jorge al saludo doctor elías muchas gracias muy amable me puede saludar la pregunta es la siguiente si para el momento de la invasión de la isla de grenada fue una decisión unilateral de eeuu o esto contó con el beneplácito de la comunidad internacional correcto ya te digo la respuesta y la segunda pregunta doctor es la siguiente en sus conclusiones miro que hay cierta similitud en las justificaciones que tuvo ucrania para su intervención militar la intervención perdón las justificaciones que tuvo rusia para la intervención militar en ucrania usted que opina al respecto doctor ah bueno listo bueno en cuanto a la primera pregunta en teoría eeuu intervino unilateralmente pero realmente no fue así porque eeuu intervino con varias naciones especialmente del caribe y pues acordémonos que naciones del caribe como jamaica como barbuda si no estoy mal pues pidieron la intervención de eeuu entonces sí fue una intervención multilateral pero con los países con los países del caribe es decir eeuu aplicó lo que llaman la globalidad es decir la la interacción entre otras naciones para poder actuar en el terreno en el terreno de política exterior entonces que eso sí eso eeuu tiene una constante histórica donde donde trata de intervenir por medio de otras naciones para justificar sus intervenciones recordemos que por ejemplo en la guerra de vietnam no intervino solo que es lo que muchos creen eeuu intervino con australia con tailandia con nueva zelandia corea del sur vietnam del sur también y tenemos creo que islas fiji si no esto es mal y también la república nacionalista de china la mal llamada isla de taiwán entonces siempre Estados Unidos por lo general siempre ha buscado un unilateralismo a la hora de intervenir en conflictos exteriores y en cuanto a la segunda pregunta bueno es que no te la entendí muy bien que tú dices la cuestión de 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 Putin a ver cómo lo lo relacionas con la isla de de Grenada no suceden tienen las mismas justificaciones lo de Rusia con Ucrania con lo de Estados Unidos con ah ya correcto bueno a ver eh lo de lo de Ucrania bueno me parece que es una buena pregunta bueno yo pues desde el punto de vista pues geopolítico hay unos intereses geopolíticos por parte de las dos naciones de Estados Unidos con Grenada Rusia con Ucrania sin embargo hay unas diferencias es decir ya se sabía de que los soviéticos y los cubanos tenían unas aspiraciones geopolíticas para hacerle contrapeso a los Estados Unidos en el área del Caribe eh eso hizo parte de la doctrina Brezhnev es decir cuando Brezhnev estaba en el poder pues trató de extender la esfera de influencia soviética más allá de sus fronteras entonces eso se vio por ejemplo con la invasión de Afganistán en 1979 o la revolución sandinista de Nicaragua que tuvo más o menos un modelo similar al del cubano acordémonos que elementos liberales también participaron en la revolución nicaragüense pero a la llegada de Ortega Ortega se declaró socialista y estableció un gobierno totalitario en Nicaragua lo cual pues eso llevó a la creación de los contras aprovechado por Reagan para que Reagan pudiera pudiera apoyar a los contras en Nicaragua ahora la diferencia también entre 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 Putin y Reagan está de que pues Putin tiene unas aspiraciones geopolíticas de expansión territorial de Rusia y volver si no a las políticas de territorialidad de la Unión Soviética volver a lo que fue la Gran Rusia si no es con una es con otra pienso que se la está jugando de dos cabezas entonces es más que todo una expansión territorial y que Rusia vuelva a esa grandeza que fue en tiempos de los Ares mientras que el el contexto de Grenada es más que todo geopolítico pero a nivel ideológico dentro de un contexto de guerra fría en cambio el conflicto de Ucrania es más de posguerra fría ahora recordemos que Rusia ya no es comunista ya no es comunista Rusia es un país capitalista abierto a la economía de mercado que también pues buscan más mercados en Ucrania y por ejemplo aprovecharse los recursos que tiene Ucrania en granos y también las plantas nucleares hay como 25 plantas nucleares en Ucrania pues los cuales los rusos quieren aprovechar debido a que ha vuelto la carrera armamentista entre las dos superpotencias militares Estados Unidos y Rusia entonces pues pienso que la justificación de Reagan fue mucho más ideológica que la justificación de Putin porque la justificación de Putin fue un pretexto fue más que todo un sofisma de distracción para poder invadir Ucrania ahora pues acordemos pues que son dos realidades históricas diferentes el conflicto de Grenada es de guerra fría mientras que el de Ucrania es de posguerra fría el de un nuevo orden mundial eso es muchas gracias Eduardo y Isabel muchas gracias tiene la palabra Nicolás Pachón gracias don Eugenio si la inquietud es la siguiente porque era como muy atractivo que muchachos o estudiantes o personas de Estados Unidos vinieran a estudiar específicamente medicina en Grenada siendo una población reducida y pequeña y que atractivo tenía para que eso sucediera frente a un país tan avanzado como Estados Unidos que vinieran a ese a ese lugar de estudiar medicina específicamente o había otra actividad educativa atractiva en el momento de la invasión gracias gracias Luis Humberto muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy interesante bueno yo lo que veo es lo siguiente más que todo estos estudiantes parece que estaban haciendo una especie de voluntariado allá en en la isla de Grenada y acordémonos que a veces muchos estadounidenses pues también buscan estudiar en otras fronteras fuera de su de su propio país ahora en recordemos que pues estudiar medicina en Estados Unidos es es siempre un poco costoso entonces también los costos también son una de las justificaciones pues para poder estudiar en Grenada y el idioma como ellos también hablan inglés pues se les facilita a los estadounidenses pues para haber estudiado en en la isla y como digo pues hay muchos estadounidenses que les gusta hacer voluntariado y deciden estudiar pues en otras en otras regiones fuera de su propio país de su propio suelo en los estados en los Estados Unidos entonces tenían esa tenían esa 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 como esa búsqueda y esos objetivos estos estudiantes de medicina de Estados Unidos la cuestión era que durante el desarrollo de los acontecimientos históricos en Granada y lo que temía el gobierno de Estados Unidos la Casa Blanca era que pudiera repetirse la situación de la crisis de los rehenes de Teherán de 1979 que si la situación política aumentaba en su coyuntura lo cual se dio los cubanos hubieran podido aprovechar a estos estudiantes y capturarlos en calidad de rehenes entonces hubiera podido repetir otra cuestión similar a la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán era lo que también los Estados Unidos querían prevenir y entonces pues ahí los cubanos hubieran podido sacar provecho de la situación que eso era una de las cuestiones que se me olvidó decir dentro de la exposición que realicé pero ese también fue uno de los objetivos por los cuales Estados Unidos decidió intervenir ellos sabían que podía darse esa situación y podía presentarse otra coyuntura similar ahora recordemos que Videl Castro y Leonidas Brezhnev como decimos en Colombia le midieron el aceite a Ronald Reagan pero Ronald Reagan venía con muy buenos asesores especialmente en materia política exterior se asesoró de Richard Nixon si ustedes leen el libro la verdadera guerra de Richard Nixon y las recomendaciones que dio Richard Nixon a finales de la época de los 70 y comienzos de los 80 cuando escribió ese libro ustedes se van a dar cuenta que esas recomendaciones las aplicó Ronald Reagan en su administración de 8 años de presidencia en la Casa Blanca y entonces Estados Unidos trató de prevenir de que se diera otra situación de debilidad de la que se había presentado en la administración de Jimmy Carter que fue más que todo una etapa de transición junto con la de Gerald Ford después de las coyunturas de Vietnam y Watergate entonces Estados Unidos quería buscar un nuevo enfoque técnicamente Reagan pues logró prevenir esta situación y podemos decir que también en la invasión de Grenada fue una especie de guerra preventiva para evitar otra crisis de los rehenes que se dio en 1979 y también tengamos en cuenta que el gobierno de Reagan también neutralizó al gobierno de Irán no solamente apoyando al gobierno de Irak en la guerra de Irán-Iraq sino que en 1988 realizó la operación mantireligiosa con la cual neutralizó el poder hegemónico de los iraníes en el Golfo Pérsico lo cual llevó a la Ayatollah Khomeini a poner fin a la guerra de Irán-Iraq Muchas gracias Eduardo Tiene la palabra mi coronel Iván González Gracias mi coronel pues realmente no tengo ninguna pregunta específica sino más bien hacer como una evidencia de de lo que es la importancia del dominio del mar según la teoría de el almirante Alfred Mahan y es por esto porque una pequeña isla como Granada creó tanta importancia para los Estados Unidos y realmente eso lo veo yo que es precisamente por el dominio del mar porque resulta que los colombianos no nos hemos dado cuenta de esa importancia y quiero aprovechar entonces esta magnífica exposición de Eduardo para ponerla en evidencia y en la siguiente forma es que el océano Atlántico tiene una característica muy especial que se conecta con el mar Mediterráneo en el continente europeo y al mismo tiempo se conecta con dos mares Mediterráneos en el continente americano uno es el mar caribe que está cerrado por las antillas menores con relación pues al océano por las islas la cadena de islas de las antillas menores hacia el oriente y por el occidente el mar caribe se cierra con la el archipiélago de San Andrés y la barrera de callos que hay al norte de San Andrés juntándolas con que se extiende hasta la isla de Jamaica y lógicamente también con la isla de Cuba ese es el mar caribe propiamente donde nosotros estamos ubicados tenemos nuestra costa norte y de gran importancia para el canal interoceánico a nivel y el otro mar mediterráneo es el Golfo de México que está cerrado por esta misma barrera que acabo de pronunciar que se extiende entonces de desde la costa sur de los Estados Unidos volviendo a pasar por Cuba yendo ahora en dirección sur después pasa Jamaica después pasa por la barrera de los callos que mencioné al norte de la isla de San Andrés y la península de Yucatán en el continente suramericano entonces este Golfo de México cerrado entonces por el norte por el la costa sureña de los Estados Unidos y por el occidente por la República de México y los países de Centroamérica de tal manera que si el mar Mediterráneo fue importante en la antigüedad pues aquí tenemos dos mares mediterráneos y nosotros estamos ubicados en uno de ellos y son tan importantes estos mares mediterráneos que para los Estados Unidos fue importante que no se implantara que no se hubiera influencia ni en Cuba ni en ni en la península de la Florida y que por eso fue que ayudó a su independencia ni tampoco en la isla de Granada a pesar de ser tan pequeñita pero ya vemos que todas esas islas de de Aruba Curacao todas las Antillas menores tienen tanta importancia que los Estados Unidos ejecutaron esta operación de tal manera que seamos conscientes nuestros políticos deben saber de estos conceptos geopolíticos de Colombia y no seamos tan ignorantes de nuestros mares muchas gracias Eduardo por esta oportunidad coronel a usted muchas gracias me pareció muy muy interesante esa interpretación que acabo de hacer exactamente como el coronel lo acabo de decir hay una importancia de la geopolítica del mar y los Estados Unidos lo vislumbraron desde el comienzo desde el final siglo XIX comienzo del siglo XX con las teorías las doctrinas del almirante Mahan y ellos se dieron cuenta de la importancia del mar del mar y por eso ellos se dieron a la tarea de forjar una hegemonía de los mares especialmente en el hemisferio y posteriormente después de las dos guerras mundiales especialmente con la segunda guerra mundial Estados Unidos se convirtió en la superpotencia hegemónica global y también la superpotencia de de los mares y los Estados Unidos pues han aprovechado precisamente ese poder naval para para no solamente asegurar el dominio de los mares sino para poder colocar posiciones estratégicas que le sirvan a sus intereses geopolíticos por eso es que la isla de Cuba la base de Guantánamo no ha sido desmantelada hubo un intento decían en la década de los 90 durante la administración Clinton de que la base se iba a vender pero al fin no no se dio sigue siendo base aeronaval es una base es una base muy importante para la custodia del del Caribe y también se convirtió en isla prisión por los asuntos del 11 de septiembre donde están presos muchos prisioneros valga la redundancia musulmanes que hicieron parte del atentado del 11 de septiembre la importancia que ellos desarrollaron para la terminación de las obras del canal de Panamá porque recordemos que las obras se empezaron durante la soberanía colombiana en tiempos de aquileo parra con la compañía francesa del canal de Panamá cuyo ingeniero Ferdinand de Leceps cometió el error de crear el canal sin exclusas lo que llevó a la quiebra de la empresa llegaron los estadounidenses con todo su potencial se dio los acontecimientos de la pérdida de la soberanía de Colombia en Panamá por todo lo que ya sabemos los estadounidenses continuaron con su obra en manos de empresas privadas realizaron el canal con exclusas lo terminó en 1914 y le sirvió como puerta de entrada y salida para el Atlántico y el Pacífico y así poder consolidar no solamente bases en el Caribe sino también en el Pacífico recordemos la famosa isla de Pearl Harbor y otras islas del Pacífico entonces tuvieron un corredor de muy de grata importancia así como lo tuvieron los británicos en el canal de Suez y esto les sirvió sobremanera para consolidar su poder recordemos por ejemplo que por ejemplo durante la historia de la aviación en Colombia que ya pues se están cumpliendo 100 años recordemos que pues cuando la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos Escata realizó sus primeros vuelos internacionales durante la década de los 20 y llegaron a la Florida esto prendió las alertas dentro de Estados Unidos y Estados Unidos pues trató de evitar de que la Escata sobrevolara sobre los cielos de Centroamérica especialmente por la zona del canal y de ahí se firmó el famoso pacto Olaya-Kellok donde en el famoso Olaya-Kellok pues no se le permitió a la Escata sobrevolar Panamá pero se le permitió que pudiera sobrevolar el Ecuador mientras que las aerolíneas estadounidenses pudieran sobrevolar las costas de Colombia entonces aquí vemos por ejemplo que los Estados Unidos son muy celosos en su geopolítica y ellos por ejemplo miremos que en el Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico ellos mantienen una presencia de su poder naval para evitar que los iraníes cierren el Estrecho de Hormuz y por ejemplo se eleven los precios del petróleo por desabastecimiento si la flota iraní se mantiene sobre el Estrecho de Hormuz y por eso los Estados Unidos junto con otros países occidentales porque como digo ellos aplican la globalidad y sus políticas de asuntos externos entonces ellos generan una presencia en el Estrecho de Hormuz para evitar precisamente que los iraníes cierren el el Estrecho y no hayan problemas de de coyuntura especialmente en materia petrolera entonces para ellos la geopolítica es muy importante miremos cómo la administración Obama realizó en la década del 2010 una coalición de gran envergadura con países como Corea del Sur Japón Australia Nueva Zelandia Vietnam Singapur Malasia y con la administración Trump se extendió hasta la India para hacerle contrapeso al poderío naval chino que tiene pretensiones de anexarse la República Nacionalista de China la mal llamada Isla de Taiwán entonces vemos que las potencias tienen ese concepto de geopolítica de mirar más allá lo que pasa lo que no pasa con los países mal llamados ahora en tercer mundo porque ya se acabaron los países del segundo mundo con la guerra fría países en vías de desarrollo pero quién sabe quién sabe hasta qué tanto sea bien usado esa palabra estos países no tienen esa visión geopolítica tienen una visión casi obtusa no miran más allá de sus fronteras yo pienso que por nuestra falta de visión geopolítica se perdió Panamá y seguimos cometiendo muchos errores desde el punto de vista geopolítico y no se implantó por ejemplo una real política con la cuestión del año 2012 cuando la corte la haya en el diferendo limítrofe con Nicaragua sobre la soberanía del archipiélago de San Andrés le consiguió la soberanía al Estado colombiano pero la zona una porción de mar muy rica en pesca y en coral se le cedió a la soberanía de Nicaragua con lo cual el Estado colombiano en estos momentos pues está apelando para recuperar esa soberanía si tuviéramos más visión geopolítica de pronto los colombianos tendríamos una mejor posición en el hemisferio muchas gracias gracias Eduardo gracias mi coronel tenemos noticias de Facebook María Alcor lo felicita muy buena su charla Eduardo y Henry Ramírez dice lo siguiente buenas noches para todos especial agradecimiento a Eduardo por su cátedra de historia frente a un hecho irónico de la política de Reagan frente al comunismo internacional llama la atención la cantidad de estudiantes de medicina en una isla tan pequeña fue espionaje esa es la pregunta ¿cuál es la pregunta? bueno a ver en cuanto a la en cuanto a la pregunta que si fue espionaje no no es que fuera espionaje que los estudiantes fueran allá ellos fueran fue simplemente a estudiar sin embargo en un documental que yo vi de History Channel sobre la invasión de Granada por ahí en eso en la decal 2000 si hubo un agente de la CIA que se infiltró dentro de los estudiantes y enviaba la información a la CIA pues para la la futura invasión que se que iba a realizar Estados Unidos sobre la isla pero pero simplemente fue un agente la que estuvo la que estuvo allá pero no es que hubieran habido varios estudiantes o que la mayoría del conglomerado de estudiantes fueran espías ellos estaban en calidad de estudiantes para estudiar allá allá en la isla y como iba diciendo es que muchos estadounidenses también les gusta estudiar por fuera de su territorio y muchos de ellos lo hacen con un sentido voluntario de hacer obras sociales recordemos por ejemplo los famosos cuerpos de paz eran también estadounidenses voluntarios que se unieron al programa Alianza para el Progreso y entonces fueron a muchas zonas de América Latina consideradas marginales donde compartían sus experiencias con con gente marginal de América Latina con campesinos con obreros ayudaban también a las cosechas a los cultivos y entonces esto esto fue esto fue una una fue fue una como una experiencia social que realizaron y entonces en Grenada pues hubo una situación muy similar gracias Eduardo una última pregunta de la situación electoral venezolana para 2024 está seriamente amenazada el régimen de Maduro desconoció los resultados de las elecciones primarias y María Corina tiene una inhabilidad por 15 años por otro lado el régimen está promoviendo una consulta popular relacionada con el territorio en reclamación del efectivo actualmente bajo la hegemonía del gobierno democrático de Guyana y está amenazando con una invasión a ese país cuyo real propósito y por motivos de seguridad nacional es declarar la suspensión de las elecciones presidenciales en el año 2024 para mantenerse en el poder ya que de realizar elecciones supervisadas y auditadas por los domingos internacionales las perdería irremediablemente el régimen en mi opinión hará todo lo que esté a su alcance para evitar las elecciones en Venezuela y el régimen cubano está por detrás de todos estos apoyos por Rusia Irán Turquía China el foro de Sao Pablo y por supuesto las organizaciones terroristas que han invadido el territorio venezolano para la respuesta Eduardo le pido el favor de un corto tiempo correcto listo bueno si yo coincido con muchos de los planteamientos del ingeniero Gruber es muy cierto es muy peligroso lo que está haciendo Maduro en estos momentos para con la nación venezolana el pueblo venezolano si es totalmente peligroso yo no sé si Joe Biden está pecando por ingenuo en la medida que está levantando las sanciones a Venezuela sin embargo recordemos que Venezuela pues no puede por ejemplo adquirir reservas externas de ciertos países pues donde tiene reservas de oro por ejemplo como en Gran Bretaña en Nueva York entonces también se le está complicando la situación a Maduro y no tiene el mismo margen de maniobra que tenía Hugo Chávez Frías en sus tiempos de bonanza petrolera aunque Venezuela tiene mucho petróleo pero recordemos que pues como el ingeniero lo sabe pues no está muy bien la infraestructura petrolera Venezuela y la producción petrolera es muy poca entonces no le da como para tener suficientes divisas para poder generar esa esfera de influencia que logró Venezuela en la década del 2000 durante el tiempo de Hugo Chávez si yo veo peligroso esperemos que la que pues la administración Biden en Estados Unidos pues no peque por ingenua y y y que Maduro se salga con la suya yo pienso que es necesario que se pronuncie el foro de Chillán que se pronuncien los países democráticos que se haga mucha más presión sobre el gobierno de Maduro a establecer un ultimátum restablecer las sanciones contra Maduro en caso de que arresten María Corina Machado en caso de que no acepte observadores internacionales para las elecciones presidenciales del año entrante la cuestión de de Guyana se me hace un error craso por parte de Venezuela el estado venezolano no el pueblo venezolano el estado venezolano si procede a invadir Guyana porque Guyana pertenece a la mancomunidad británica naciones y los británicos viendo la experiencia que tuvieron con Grenada de que no intervinieron en Grenada y si lo intervino Estados Unidos entonces ahí si los británicos se van a meter de lleno con 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 Guyana eso es lo que yo lo que yo interpreto bueno gracias hasta aquí llego muchas gracias muy amable muy amable Jaime nos ha estado pidiendo la palabra le pido el favor que sea una intervención corta Jaime y lo no 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 la respuesta adelante por favor saludos gracias felicitaciones pero no yo no pedí la palabra para nada bueno ok mi coronel Villamarín gracias Eduardo bueno gracias a la fundación exigencial liderazgo y transformación muchas gracias gracias por haberme invitado a este espacio a todos los miembros de la fundación al coronel Villamarín presidente de la fundación y a todos los que me escucharon los internautas en facebook y en otras redes sociales muchas gracias muy amable y sigo esperemos colaborarles para otra 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 intervención y otra exposición muchas gracias eduardito muchas muchas gracias por la invitación muy interesante el tema excelente los participantes muchas gracias esperamos seguir en contacto sí señora muchas gracias para efectos de el cierre para efectos de las construcciones y la bendición por el día de hoy tiene mi coronel la palabra bueno muy amable mi coronel Alarcón muchas gracias Eduardo por habernos ilustrado hoy para habernos traído este tema tan importante de un hecho histórico que ya completa 40 años de haber sucedido en el vecindario colombiano en el Caribe respecto a todo lo que usted dijo y las preguntas que le hicieron las respuestas y la interacción que hubo con los asistentes a la sala virtual y al Facebook nos sería válido decir que la geopolítica sigue siendo cada vez o demuestra cada vez más que sigue siendo la hija rebelde de la historia porque en su momento los hechos se pueden presentar de una manera a lo largo de los años los pueden ir maquillando y recomponiendo quienes quieren escribir la historia o quienes pretenden escribirla pero definitivamente la geopolítica no la pueden maquillar porque los hechos evolucionan los hechos quedan marcados y atados unos con otros y se convierten al final en una gran herramienta para la historia los hechos geopolíticos ese escenario en que ocurrió esto es un escenario complejísimo del mundo del final de la guerra fría usted lo recordaba se ha producido la revolución de los ayatolás en Irán Estados Unidos había apoyado con Arabia Saudita Australia y el Reino Unido fundamentalmente a los muhadellines en Afganistán China estaba en el esplendor de su crecimiento de la mano de Estados Unidos que le ha metido mucha inyección económica con el fin de alejarla totalmente de Rusia Vietnam no estaba haciendo el giro hacia el capitalismo de estado que tiene ahora después de la guerra que había pasado una década antes en Latinoamérica el señor Belisario Betancur estaba promoviendo con el grupo de Contradora bajo la égida de Estados Unidos el plan de paz para Latinoamérica en Nicaragua estaba el enfrentamiento latente entre Estados Unidos y Nicaragua promedio los contras y los recontras y todos esos nombres raros que hubo en El Salvador estaba el proceso de la guerra y creciendo y Estados Unidos estaba buscando la forma de bloquearlos tenía mucho apoyo de Nicaragua de Cuba y de la Unión Soviética y la la comunidad económica europea estaba también en desarrollo apenas del acuerdo de Helsinki el pacto de Helsinki buscaba acomodarse mejor la situación en las dos Coreas era cada vez más tensa en lugar de disminuir las tensiones y Australia comenzaba a posicionarse también como un actor muy importante en el Pacífico más de lo que ha sido en la segunda guerra mundial además del resurgir de Japón y lo que llamaron los siete tigres asiáticos Singapur etcétera entonces es un escenario muy interesante en el que ocurre esto el señor Ronald Reagan estaba en el tercer año de su gobierno y estaba buscando reelección le acababan de asesinar en el en Beirut a una gran cantidad de marines el grupo terrorista Hezbollah y él tenía que demostrar algún éxito militar que justificara su presencia exterior y no lo iba a buscar en el Medio Oriente donde se iba a meterse en otro Vietnam porque además estaba en boga el síndrome del Vietnam entonces lo buscó aquí en Grenada y le resultó le metieron mucho de hollywoodesco también a la campaña militar había que hacerlo había que crear unos héroes y eso lo favoreció al fin y al cabo era el actor de cine y él sabía mucho de manejo también de masas pero en la parte política y geopolítica era necesario sacar a los cubanos de ahí y mostrarle los dientes a Rusia que no podía impunemente meterse en las Antillas mayores y menores porque todo ese arco que forma la unidad del continente suramericano con el Caribe ha estado en la mira de Rusia de China de Estados Unidos de Inglaterra de todas las potencias y en ese tiempo pues la Unión Soviética era una potencia muy fuerte en el mundo entonces para llegar a todo lo que usted nos describe es un escenario interesante dijéramos que lo de los estudiantes fue un florero de Llorente una justificación para una operación que tenía visión geopolítica que era quitarle la fortaleza a Rusia y al mismo tiempo catapultar al señor Reagan como el siguiente presidente de Estados Unidos en la nueva elección para ser reelegido y abrirle el camino a George Bush padre para que gobernara del 88 al 92 esos eran los planes de la estrategia de Reagan le funcionó parcialmente y paralelamente estaban moviendo toda la descomposición en la cortina de hierro con el papa carol guactila se me olvida el apellido papa carol guactila correcto carol guactila sí y movieron todo ese sindicato sin solidaridad es un fenómeno un fenómeno que se da en todo un contexto y no se puede mirar independientemente sin entender que esto que se nos explica hoy tiene un gran valor y que quien quiera entender cómo se relaciona la política en el mundo con los intereses de las potencias y los intereses regionales debe entender mínimamente esto pues llegamos al final muchísimas gracias a ustedes a usted Eduardo nuevamente por sus aportes sus enseñanzas sus puntos de vista sus reflexiones y claro que sí tendremos nuevamente otros escenarios en los cuales podremos analizar otros temas de Latinoamérica a todos una feliz noche mañana continuaremos nuestra actividad académica les deseamos lo mejor de lo mejor y que Dios nos siga acompañando feliz noche para todos gracias mi cromer feliz noche para todos feliz noche para todos gracias conmigo conmigo